Ya estamos en la playa, acabamos de llegar de Chiang Mai y esto es la habitación, ya aunque no os lo creáis esta es la entrada de nuestra habitación nuestro pequeño saloncito con nuestra plantita la televisión nuestro mini bar para unas copitas nocturnas y esta es nuestra mesa y estas son nuestras vistas desde el salón y esta es nuestra habitación y esta es nuestra habitación y esta es nuestra habitación